Con el pitazo que identifica el inicio de la campaña, arrancó el Central 14 de julio, que por segundo año es el primero del país en alistar su maquinaria para comenzar la molienda. Cumpliendo el sexto aniversario de la separación física de nuestro invito comandante jefe, para nosotros un orgullo y un compromiso más de poder cumplir los compromisos del azúcar y ser otra vez el primero en cumplir el plan de azúcar en el país, aportar más al país que bastante falta le hace el azúcar. El principal propósito de nosotros en la zafra consiste primero en cumplir la zafra chica, con los dos centrales que van a estar en operaciones, después concluir la zafra de 14 de julio con su cumplimiento y poder escalonar la zafra de Antonio Sánchez. El otro objetivo es que los tres centrales cumplan la zafra. Luego de varios meses de trabajo, operarios, técnicos y directivos hicieron posible que nuevamente la empresa agroindustrial 14 de julio del municipio de Rodas fuera la primera en Cuba en dar inicio a sus producciones. Vamos a hacer una zafra corta y flexible, pero se debe un sacrificio total de nuestros trabajadores. La zafra se va a hacer con una proyección de un proyecto de negocio, una parte en azúcar y otra parte en meradura para la producción de alcoholes y la venta a los porcinos, la producción de alimentos animales. Denominada zafra por la dignidad y unidad, el ingenio prevé entregar más de 9.300 toneladas de azúcar para la canasta básica del territorio e isla de la juventud. Juniel González Hernández, Notisur.